Pésame, pésame mucho, como si fiera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho, que tengo mente perderte, perderte, despejo. Pésame, pésame mucho, como si fiera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho, que tengo mente perderte, perderte, despejo. Pésame, pésame mucho, que tengo mente perderte. Pésame, pésame mucho, que tengo mente perderte. Pésame, pésame mucho, love me forever and make all my dreams come true. Pésame, pésame mucho, que tengo mente perderte. 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 Pésame, pésame, pásame mucho, que yo soy audio. Pésame, pésame mucho, que tengo mente perderte, perderte y perderte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!